Ok amigos, hoy vamos a compartir con ustedes la segunda parte del vídeo cómo reparar una lavadora samsung como ésta, que la tenemos aquí desarmada no sé, vamos a ponerle esta, porque ustedes la vean y se acuerden, es una lavadora samsung como ésta que va aquí, una lavadora samsung, aquí está la puerta de enfrente, puerta de vidrio estábamos grabando la segunda parte, la tenemos desarmada, este trabajo que estamos haciendo aquí lo igualamos como una cirugía de corazón abierto para una persona, así que les vamos a enseñar el paso que sigue el problema que tuvimos en esta parte fue que estaba dañada, pensábamos que eran las balineras o los valeros, pero en realidad no eran los valeros sino que era la araña, o el chop como se le dice en inglés no sé cómo le dice en español, esta es la parte donde van las balineras de la tienda de adentro esta es la parte de la tienda y esta es la balineras que tenemos aquí, como podemos ver las balineras están en buen estado y todos tenemos estado aquí no hay nada que esté fallando ni le ha pasado agua allá adentro entonces quiere decir que esto está en buen estado, lo que vamos a reemplazar y lo que encontramos, el problema que encontramos fue aquí, en esta parte de la tienda esta es la otra parte de la tienda, la otra parte que va a ir adentro acá solo de ahí nomás, esta es la otra parte, como ustedes pueden ver, y la parte que tenemos dañada es esta de aquí como ustedes pueden ver esto está quebrado, así que vamos a zafarle los tornillos los tornillos son muchas veces, algunas veces son un poco difícil de sacarlos, como ustedes pueden ver lleva dos tornillos aquí, y lleva otros dos tornillos acá, estos tornillos a veces son fáciles, a veces con un taladro algunas veces hay que ponerles calentarlos, echarles aceite o penetrante para que aflojen bien pero en otro caso están flojos, ok como pueden ver, algunas veces se quiebran, como este que se quebró ok, así que debemos tener los tornillos, si se quiebra uno todavía no hay problema pero como vamos a cambiar la tienda, entonces acá tenemos otro, vamos a ver este salió bien y este otro salió bien aquí tuvimos un problema que se nos quebró uno, como pudieron ver este se quebró, nos quebró, pero no hay problema tenemos los nuevos, así que vamos a poner los nuevos están pegados en la parte nueva, ¿no está la parte nueva? aquí tenemos la parte nueva vamos a entonces a levantar esta, hacia arriba, con un desarmador vamos a levantarla del lugar aquí no está, vamos a buscar un desarmador un puerto, un plano entonces aquí está, tenemos un martillo, que vamos a remover esta parte de aquí vamos a ver si no tenemos mucha basura si aquí tiene mucha basura, vamos a tener que ir afuera como ustedes pueden ver, esta es la parte que estaba quebrada y creo que tenemos la parte correcta donde vamos ya, déjame verla ponerla ya a ver si aparece vamos a ver, vamos a medirla con el desarmador solo por medirla está aquí si, tenemos la parte correcta, todo está bien se ve ahí bien, se ve igual como ustedes pueden ver ahí está así que, bueno aquí tenemos los tornillos nuevos, como ustedes pueden ver ahí están los tornillos nuevos vamos a usar esos nuevos y entonces vamos a seguir quitando esa parte de aquí vamos a sacar la parte y se cayó sola entonces ya la pudimos sacar bien completamente sola ahí está esta es la parte que vamos a reemplazar porque esta se llama se llama el choc y es la araña y como les estaba platicando que esta esta es la segunda parte del video vamos a limpiarla un poco aquí para colocarla nueva y ya estamos listos para colocarla nueva vamos a buscar un traste o una bolsa para echar esta basura aquí utilizamos una basura y una bolsa que nos podemos echar estas cosas ahí aquí vamos a ponerla en algún lugar aquí y luego vamos a echar esta basura también ahí mismo vamos a echarla aquí nos vemos nos vemos en el no la parte nueva que le vamos a poner aquí tenemos los tornillos y aquí tenemos la parte nueva así que está quedando exacta como ustedes pueden ver vamos a ver si tiene todo tiene unos pasitos estos esta es una parte vieja esta completa, esta exactamente en la pieza así que lo difícil es quitarla como les explique como les explicamos en el video estos tornillos con el agua se pegan y se hacen super duros super super duros para la cárcel no hay nada que pueda hacer uno porque eso está jugando con agua así que no hay nada que podamos hacer para evitarlo pero los nuevos están aquí vamos a poner los nuevos, tenemos el aceite por aquí en la maleta vamos a echarle un poquito de aceite aquí para que nos ayude a entrar fácilmente por lo menos ahí está bueno, se está yendo para el otro lado o sea, no hay mucho que le pueda hacer si estamos poniendo aceite no hay mucho que le pueda ayudar pero algo se nos salió por acá entonces colocamos esto aquí en la posición que va ahí está ahí está ya había quedado ya, ahora no tiene que dar ahí está vamos a ver que se sale aquí vamos a tener que tratar de arreglar aquí un poco ok ok entonces vamos a arreglar aquí para que se quede un poquito no es nada vamos a tener que estar exactamente en su lugar no lo podemos golpear mucho porque estas piezas son de hierro colado son de hierro colado son de hierro colado y no se pueden golpear mucho así que deben tener cuidado vamos a empezar a ponerle un torneo aquí uno no lo vamos a apretar 100% solo lo vamos a ir poniendo estamos usando los tornillos nuevos pero en caso de que tú no tengas los tornillos nuevos puedes usar los viejos perfectamente no hay ningún problema pero nosotros estamos usando los nuevos vamos a ponernos aquí y debemos empezar si entran fácil si entran apretados quieres decir que van mal ahí está ahí está deben entrar fácil si entran si hay un poco queda entre apretado está mal puesto así que deben apretar de la manera correcta ahí está ahí está aquí en la parte de acá como les estaba platicando como nosotros podemos ver aquí todo se ve bien no hay un liqueo no hay nada así que no le vamos a hacer nada lo único que le vamos a hacer es ponerle un poco de grasa levántate un poquito vamos a ponerle un poquito de grasa que no lo necesita para asegurarnos que vaya bien en grasa un poco de basura vamos a asegurarnos que no haya basura en el sistema de la lavadora antes de poner esta parte vamos a saltar vamos a saltarlo un poco va a salir basura por la manguera se puede ir a para atrás bueno aseguramos de que no haya basura en el sistema de la manguera aquí la limpiamos bien es muy importante que te asegures que no haya basura en el sistema piedra o algo de la parte que se quebró ahí está está limpio 100% ahora lo que vamos a hacer solamente es colocarlo aquí pero como les estaba platicando vamos a ponerle grasa le vamos a poner grasa tanto aquí vamos a poner grasa y también no va a poner grasa acá bueno estoy viendo aquí un pequeño problema parece que ya me he quedado en grasa parece que ya estaba tratando de pasar agua aunque no había pasado pero parece que ya estaba intentando entonces vamos a ver que podemos hacer yo creo vamos a revisar y tenemos un empaque nuevo para cambiarle el empaque este porque siempre es recomendable siempre es recomendable cambiar el empaque ese pero pensamos que no pero ahorita lo estaba revisando yo y me estoy dando cuenta que está un poco dañado aquí tenemos el exacto vamos a revisarlo ponerlo acá este es exactamente así que así que no quisiera no está muy grande pero este es el perfecto ok no quisiera cambiarlo pero yo creo que es lo mejor porque estoy viendo aquí como les estoy viendo que ha pasado a la balinera y aunque no ha pasado mucho pero ya tiene como secuela de que ha entrado agua entonces la balinera está buena todavía pero el empaque puede hacer que haya surgido daño así que lo vamos a reemplazar es recomendable reemplazarlo vamos a sacarlo no quería sacarlo pero yo creo que es lo mejor que debemos hacer al sacarlo se daña ya no lo podemos usar al removerlo pero lo vamos a remover como ya vimos ya entonces lo que vamos a hacer aquí es darle una limpiada con un trapo limpio también un resistor amarillo que hay aquí no un superglue es un resistor amarillo el que le pegamos allá ¿no te acuerdas tú? esta vez que nada más ese es entonces tenemos la parte nueva aquí y le vamos a poner un poco de pegamento amarillo no sé como le llaman ustedes pero es de pegar zapatos que pega con el contacto el contacto de una parte con la otra yo les estuve explicando en un video que este resistor normalmente se pega al estar seco pero yo tengo problemas cuando lo pongo al estar seco así que lo vamos a pegar antes de que se seque porque cuando se seca no me deja arrimar la parte muy bien ahí está vamos a asegurarlo de que esté pegado es un pegamento que se usa para pegar zapatos ahora vamos a ponerlo ahí y lo vamos a empoderar para abajo hasta que entre dice que no quiere entrar no quiere entrar debe entrar parejo ahí entró debe entrar al mismo tiempo de todos lados ahí está ahí está como les platicé este pegamento normalmente se le pone cuando está seco uno con el otro pero se me pone bien difícil meterlo entonces le pongo el pegamento y lo pego y que se seque ahí que le sirva de porque si es ahorita costó meterlo si no tienes pegamento le puedes poner silicón pero recuerden que reemplazamos el empaque este porque en realidad vimos que estaba pasando como ya como que había tratado de pasar agua por el empaque y tiene su sentido porque la verdad que yo creo siempre es recomendable siempre es recomendable cambiarlo porque si tuvo una falla ha de derecho un poquito más ancho y para evitar una falla mejor cambiar el empaque aunque no esté dañado aunque no se vea dañado vamos a asegurar que el empaque quede fijo ahí está como saliendo para arriba aguantarlo un poco hasta que seque el glue ahí no se va a salir bien le vamos a poner un poco de grasa ahí que le sirva para algo tanto en el empaque como en la balinera vamos a revisar si el empaque ya ha salido de lugar si no lo vamos a presionar un poco más parece que no parece que se ha quedado quieto ahí se estaba regresando pero lo vamos a presionar hasta abajo para asegurarlo pero no se había movido estaba bien ahí así que vamos a montarlo así como está entonces así como está lo vamos a montar encima de este ok lo vamos a agarrar y lo vamos a montar así como ustedes pueden ver y esta parte esta parte de aquí va a entrar en las balineras y en el empaque ok en su lugar correcto entonces vamos a darle despacito ahí quedó exactamente como ustedes pueden ver y estamos listos voy a regalarles el número de partes de esta de esta parte de aquí para que ustedes la tengan no sé si se lo tienen en los mensajes pasados pero se lo voy a dar ahorita una vez más vamos entonces a buscar el número de partes que la tenemos aquí y el número de partes que tenemos aquí es es exactamente este que tenemos aquí 10 DC 97 espacio 17004A ok ese es el número de partes y vamos a mostrarles como ordenarlo nosotros lo tenemos aquí en una aplicación que se llama eBay y aquí está vamos a ir a nuestras cosas que compramos compramos las cosas y tenemos por aquí perdón nosotros lo compramos en Amazon lo pueden comprar en Amazon ahí está vamos a ir a nuestras órdenes tenemos aquí aquí está nuestra parte que no llego y tal vez en la tienda te puede aparecer como tú puedes ver DC DC 97 espacio un guión 17004B el mismo le quedó puedes agarrar eso o puedes agarrar el A lo único que cambia de nosotros que la parte que teníamos es la última letra que era A pero encontramos este B y nos quedó bien así que si no encuentras el correcto pero aquí nos dice que trabaja para el A también como ustedes pueden ver cuando tú lo abres pero ahí está ahí te dejo el número de partes el B es el mismo que el A así que yo espero que este video les sirva y puedan ahorrarse dinero reparando su lavadora por su propia cuenta ahí les dejamos la información así que vamos a conseguir vamos a seguir con el segundo paso entonces el segundo paso sería este vamos a usar este balde ven según si vamos a poner este balde aquí y vamos a darle vuelta para seguir trabajando con la rueda de la parte de tu mano entonces lo ponemos aquí y vamos a armarla con esta otra parte que tenemos que pegar por ahí ya la tenemos suspendida en este caso nosotros vemos aquí un detalle que voy a mostrar tenemos aquí que la arena debe gastar un poco esta parte de acá si no ha roto nada si no hay nada roto todavía todo está en buenas condiciones ya raspado pero no rompió nada tú puedes restaurar tu lavadora pero si hay una parte quebrada o dañada tal vez sea muy tarde por eso cuando tú sientas que tu lavadora está pegando en los lados y te está haciendo ruido arréglala no debe que sea demasiado tarde por ejemplo en este caso de aquí nosotros llegamos un poco vamos a decir casi 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 tarde porque un poquito más y si esto hubiera estado un poquito más 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 esto hubiera quedado destruido totalmente y no hubiéramos podido reparar esta parte de acá se estaba pegando demasiado porque ya tenía demasiado estaba quebrado demasiado y las personas no querían llevar un técnico sino que pensaron que se iba a arreglar sola entonces toda esta basura tenemos que sacársela para que no entre el sistema y limpiarla bien aquí también podemos ver esta parte de acá que está un poco lastimada en la orilla pero todavía no había no había cruzado del otro lado entonces todavía puede ser puede haber una solución si no hay nada quebrado si todavía no está quebrado todavía hay una solución recuerda ahora si la tutina ya está rota ya no tiene solución pero si la tutina no está rota aunque esté desgastada por ahí pero si no ha pasado todavía y si en un caso si en un caso por ejemplo así como esta que está un poco agregada de aquí y lo mismo por acá si puedes conseguir un tail le puedes poner un tail grueso para que la reforce pero todavía está bien si no se vuelve a lastimar ahí no va a pasar nada esto solamente sirve para aunque ahí se detiene el agua pero no va a pasar nada porque todavía no está rota y es un plástico muy duro así que vamos a pasar a armarla aquí tenemos esta parte muy importante que es un hiri que llevan las lavadoras que tiene un espacio para ponerla que va a ser en esta parte en esta parte de acá como tú puedes ver aquí en esta parte de acá va a estar ahí en ese hoyo que está aquí va a entrar a esta parte en ese hoyo que está aquí no lo sumas en esta parte que está aquí va a entrar a este de aquí como tú puedes ver este es el hiri un calentón que llevan las lavadoras en realidad no sirve para nada solamente para ayudar a hacer limpieza y para algo no sé exactamente para qué pero no creo que tenga mucho entonces lo ponemos ahí todos estos picos tienen que quedar en el mismo lugar como les expliqué en el primer video aquí tenemos una referencia que es la hit element esta parte que va metida ahí ¿pueden ver dónde va metida? abajo allá ahí va no sumo la metida ahí la ponemos en su lugar y recuerda que todos los picos tienen que quedar así como aquí la ponemos y la ponemos por acá la ponemos acá la ponemos acá y todo te tiene que quedar aquí ok todo en su lugar ahora vamos a buscar el torneo ahora vamos a buscar el torneo ¿qué es? ¿está? acá ¿tú? ah, buscar sí tenemos que asegurar que tenga todos los torneos que le quitamos lo vamos a poner con la mano ahí y vamos a ir poniendo con el taladro también ahí vamos a usar creo que es el mismo dado número 10 el dado que siempre se usa para todo que usamos para poner los torneos de la tina es el dado número 10 10 milímetros 10 milímetros ok así que vamos a continuar vamos a sacarlo de aquí y vamos a ponerlo acá ahí está no lo vamos a apretar todavía completamente lo vamos a ir apretando todavía no lo vamos a apretar completamente vamos a ir por acá vamos a ir poniendo algunos en diferentes ángulos para no irlos como cuando pones una llanta para no apretarla de un lado y de otro lado no ahí como está ya lo vamos a ir apretando parece que está bien apretamos acá y tenemos dos tornillos por aquí que nos falta algún lugar pero bueno vamos a apretar cada uno de ellos vamos a apretar ahí está parece en su lugar ahí está ahí está vamos a poner esto recuerda que el que tengo es un teladro no debes apretarlo muy duro si lo apretas muy duro lo que estamos trabajando es en plástico y puede dañar el plástico ahí apretamos y tal vez no se van a poner dos creo que los dos van acá va uno aquí y va otro acá vamos a apretar este ahí está así que estamos listos para guinar la tienda ya todo está puesto ahí vamos entonces a agarrarla de la manera correcta y vamos a instalar allá donde está la lavadora puede ver la lavadora allá allá está la lavadora muéstrala ahí esa es la lavadora donde vamos a instalar esta parte de ahí vamos a instalarla ahí o la sacamos para acá afuera como hacemos vamos a ver vamos a instalarla acá porque acá tenemos todas las partes ok vamos a tenerla ahí esto va a salir para que allá ahorita vamos a entrar nosotros primero pero aquí tenemos nuestro camarón que nos está grabando y por eso tenemos que ver cómo lo vamos a hacer para meterlo de la manera correcta entonces vamos a agarrarla de la manera correcta la parte de arriba para arriba ahí la tenemos y la vamos a llevar así recuerda que acá abajo tiene estos dos tienen cuatro amortiguadores que ahorita le vamos a enseñar cómo ponerlo la metemos para adentro vamos a abrirla ahí está ponerla ahí un poquito entonces la primera cosa que vamos a hacer es guindarla en estos dos resortes los resortes que le quitamos de acuerdo uno aquí y otro acá aquí tienen los espacios donde van guindadas ok estos son los espacios así que las vamos a levantar y vamos a guindarlos vamos a guindarla primero vamos a sacar el resorte y vamos a guindarla de aquí y vamos a poner el resorte arriba ahí está ahora así mismo quitamos el resorte de aquí abajo de arriba aquí estamos lo ponemos en su lugar así como va que nos quede la posición para engancharlo acá y ahí está ahí la tenemos guindada ya y vamos a ponerle esto seguro de una sola vez este seguro que lleva aquí ya va a otro lado también y ahora el siguiente paso que vamos a hacer es ponerle los amortiguadores de abajo que yo les enseñé tenemos aquí los amortiguadores se puede ver aquí esta parte de aquí es un amortiguador y esta es la patita que va a ir metida ahí así que vamos a ponerle un poquito de de grasa solo para que nos ayude vamos a llevar la luz porque acá tenemos un poquito menos luz que haya entonces ahí estamos le vamos a poner un poquito de grasa solo para para darle un poquito más como de mantenimiento bueno no la grasa no la vamos a poner ahí la grasa la vamos a poner acá adentro de esto ok y a esto y a este otro también ok ahora la vamos a levantar y una de las cosas que se me olvidó pero que lo vamos a hacer ahorita es revisar la bomba asegurarlo que esté trabajando bien pero vamos a meterla aquí porque ya estamos en esto pero antes de conectarla vamos a levantarla un poquito de este lado y ahora vamos a poner este otro de acá solo levantarla tantito y le ponemos de acá también ahí está ahí quedó esta parte es la que va a ir acá que va conectada va a ir puesta aquí como ustedes se acuerdan no sé si ustedes se acuerdan que va a ir aquí en esta posición y esta manguera va a ir acá recuerden que ya limpiamos esto no tengan nada es muy importante que no queden residuos y muy importante también que revisemos la bomba también que no quede ningún residuo para esto vamos a sacar la bomba y la vamos a dar una revisada manualmente y eléctricamente para confirmar entonces vamos a sacar la bomba para seguir quitando la vamos a remover hasta de aquí la podría dejar ahí pero es muy importante revisarla que no esté dañada debemos usar guantes de recomendación pero no tenemos yo no tengo guantes ahorita pero aquí está la bomba esta es la bomba y un poco de agua no tenía basura vamos a ir de todas maneras que yo le puedo chequear la bomba que va a ser aquí vamos a ver vamos a rimarla hacia allá un poquito de atrás para conectarla en electricidad ahora que podemos tener electricidad hasta acá para no sacarla no la voy a rimar no la voy a levantar bueno también levantemos lo que vamos a conectar es esto vamos a ir hacia allá para conectar sacar corriente necesito tú te acuerdas como probamos la bomba con estos cables déjame acercar la bomba porque esta no está muy larga suelta la lavadora entonces vamos a ver si aquí nos alcanza no la conecto solo mira a ver si alcanza ahí hay un toma corriente ¿hay un toma corriente ahí? ¿sí verdad? ya sí ok pues dale ¿a qué le alcanza? ¿de acá? tal vez un poco entonces podemos conectarlo acá atrás no yo no pensé que no había atrás creo que detrás está mejor ¿no? ¿no lo conectes todavía? no yo te dije que lo midiera solamente suelta la lavadora yo tengo la lavadora entonces vamos a hacerlo porque tenemos uno acá atrás ok entonces vamos a ver aquí vamos a desconectar esta parte de aquí levantarla para entrar a las conexiones de la bomba y vamos a conectar nuestro probador todavía no lo conecte déjame tenerlo ahí ajá sí todavía no lo conecte no 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 entonces vamos a ver exactamente cómo está el morado está acá y el azul está allá para desconectarla y luego el morado acá y el azul allá acuérdense de eso y le vamos a meter corriente directa este motorcito es un motor de la bomba que trabaja con 120 voltios entonces vamos a ver vamos a ver vamos a abrirle esta parte de aquí para revisar que no tenga basura y al mismo tiempo para probar la bomba dale prendela ahí la bomba está trabajando bien ahí está trabajando bien está trabajando perfectamente ¿cómo me aseguro que está trabajando perfectamente yo? yo le pongo el dedo la toco por aquí que así mismo se prueban los motores de la bomba se mete el dedo por aquí y si el motor no se para cuando tú lo tocas quiere decir que está trabajando bien así que todavía está trabajando bien la bomba vamos a dejarla ahí no le vamos a poner ningún motor nuevo nada la vamos a dejar con ese y solo queríamos confirmar que estuviera trabajando así que desconectarla está trabajando ¿cómo supimos? lo metimos con la entrada directa y lo toqué por aquí por este lado de acá hacia acá metí el dedo tiene un ventiladorcito una helix y ahí pude controlar yo si estaba trabajando y si estaba trabajando así que vamos a desconectarla necesito presentarla con algo porque me tiene una puñita por ahí que me estaba cuidando lo sacamos y vamos a hacer la conexión como está ¿se acuerdan? el morado va acá y el azul allá no podemos olvidar la posición y ahora tapamos aquí como estaba ponemos este filtro este filtro tiene un hueito aquí que tiene una orejita allá que tiene esa orejita tiene que entrar ahí si no no te queda el filtro entonces la ponemos ahí quedó apretamos bien vamos a poner las mangueras nuevamente la manguera que quitamos que no teníamos que quitarla pero la quitamos para confirmar que todo estuviera bien y con una chándalo vamos a ver a poner la abrazadera en el lugar correcto ahí está ahora vamos a poner esta de acá también y con la misma chándalo vamos a agarrar esta la vamos a poner ahí está vamos a cerrarla un poco más con el apriete bien cerramos la abrazadera la metemos como ustedes pueden ver tiene una cejita que entra ahí para asegurarnos que entró bien ahí está ahora vamos a seguir vamos a poner el filtro este es el sensor de de agua vamos a inclinarla un poquito hacia atrás ahí está y también vamos a tratar de poner las allá vamos a tratar de poner estas partes de acá que no le hemos puesto todavía la la los amortiguadores de atrás así que vamos a ponerlo y las amortiguadoras de atrás eso puede ser de gran ayuda porque esos amortiguadores son amortiguadores de aire entonces ahora espérate un poquito espérate un poquito necesitamos la mayoría de los tornillos que tenemos aquí necesitamos los tornillos para poner este este de aquí en el lugar correcto ok vamos a ponerlo vamos a tornillar en la posición que va va así y acá también va metido en esta parte de acá como pueden ver entonces vamos a meterlo acá primero lo ponemos aquí y también vamos a poner la abrazadera como ustedes pueden ver con la mano lo puedo hacer la pongo hasta acá lo pongo ahí y entonces ponemos el tornillo y entonces aquí lo que vamos a hacer es conectar como les explicamos ustedes tienen que tomar una foto pero ahí los cables están en su posición el negro va acá ustedes tienen que tomar una foto para que no se les olvide por si lo pasa como a nosotros que tuvimos hacer el video en dos partes el negro va aquí el rojo va acá y más o menos este sistema y este trabajo que estamos viendo aquí es parecido en todas las lavadoras en una lavadora Samsung en una LG es el mismo proceso vamos a ponerlo aquí vamos a poner este clic que quede bien apretadito ahí está ahí entró ya tenemos todo aquí tenemos esta parte este es el del switch esta es la manguera que viene para para acá arriba que no se nos olvide entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver si logramos ponerle la patita tú crees déjala ahí y puedes levantarla hacia arriba para ponerle pero solamente la parte de atrás la vas a echar hacia adelante así un poquito un poquito más ahí está ahora acá al otro lado estamos poniendo los amortiguadores de atrás ok ahí están suéltalo ahí quedó ahí están los cuatro amortiguadores que son amortiguadores normalmente son amortiguadores de aire ya los pusimos y este de aquí que vamos a poner que es el flow sensor que es el que controla el nivel del agua tenemos que meter la presión y de ahí le vamos a poner este seguro que tiene aquí algunos no llevan seguro pero este sí lleva vamos a asegurar de que quede el seguro puesto en el lugar correcto ahí está perfecto ahí está quedó en un lugar perfecto ahí está vamos a secar un poco y vamos a moverlo al segundo paso que vamos a hacer vamos a poner las pesas y después vamos a ir al otro lado alcanza alguna pesa de esa y en el primer video en el primer video marcamos la de arriba con marcador esta no está marcada esta es la de abajo la de arriba tiene que estar marcada vamos a ponerla en la posición correcta creo que va a ser así así los trutillos son estos acá los tengo yo aquí aquí está vamos a buscarla tenemos lleva tres tornillos cada uno todos los tornillos son iguales cada pesa lleva tres tenemos seis tornillos solo vamos a buscar el dado por aquí ok ok entonces vamos a buscar el dado exacto para hacer esto tiene que ser un dado de media pulgada voy a hacer este aquí hay que haber otro mejor que ese no está aquí aquí está es este exactamente este el dado tenemos los lados aquí tenemos un lado vamos a usarlo aquí ahí está y tenemos todas las tornillos son iguales lleva y no lo vamos a apretar vamos a ponerlo solamente ahí está y por acá y por acá tenemos ahí está a ver si está quedando bien vamos a apretar ahí está debe debe quedar apretado porque si no esta pieza se puede escapar en el movimiento de la lavadora ahora vamos a ponerla de arriba acá y en la misma posición nosotros marcamos esta con un marcador para que no se nos escondiera ahí está marcado son iguales pero a veces estos tipos les da por hacer una diferente y uno solo las mueve y no se fija con diferente peso entonces no te puede trabajar bien si la de arriba tiene menos peso que la de abajo y tú no te fijas y la pones sin fijarte después no te trabaja bien ahí está ahí está ahí está ya vas a asegurarlo de apretarla bien a modo que no vaya a dejar el tornillo porque tiene una tiene una tuerca por acá ven acá tiene una tuerca aquí que no es muy gruesa que es esta de acá esa es la tuerca que tiene ahí donde van agarrados los tornillos así que no es muy gruesa no debe apretarla mucho porque puede barrerlo bueno el segundo paso va a ser ¿ya conectaste esto aquí? ya ya esto tenemos aquí ahora tenemos vamos a conectar vamos a irlos atrás a poner el motor vamos a irlo para atrás a poner el motor aquí tenemos el motor aquí tenemos el motor como pueden ver el motor va acá y acá tenemos las conexiones del motor que tenemos que ponerla de la manera correcta como estaba yo siempre les recomendaba a ustedes que tomaran una foto para que no se fueran a confundir vamos a ver si tenemos la punta correcta para poner el motor ya aquí la tenemos exactamente tenemos esto aquí para poner el motor necesitamos la punta un dado número 10 si puedes entrarte hasta acá hasta por un lado hasta por todo este para aquí entonces aquí lo tenemos en el lugar correcto vamos a poner la luz de este lado vamos a poner el motor tenemos el dado que vamos a poner el motor número 10 lo vamos a levantar tiene como les explico en otros videos esto trabaja con un manetrismo está ahí tenemos las dos conexiones vamos a conectar las dos conexiones del motor primero recuerden que nuestro problema no era el motor nada sino que el problema era que estaba brincando que se le había quebrado la araña o el chau como ustedes le llamen entonces estas dos conexiones van puestas aquí en este hoyo que está aquí tenemos que colocar el motor en la misma posición que quede ahí y que los hoyos nos queden en línea si los hoyos si los ponemos ahí asegurarlos que la conexión esté bien ponemos un tornillo y nos quedó exactamente ahí esto quiere decir que estamos en el lugar correcto ahora el otro acá recuerden que este motor tienen que cuidarlo cuando lo estén moviendo de un lado para otro que no les les moje que no les ensucie porque aquí es donde se mueve la electricidad el agua le puede hacer daño entonces aquí tenemos todo tenemos esto acá también vamos a poner todos los tornillos tenemos este acá vamos a ponerle este otro por acá ahora acá tenemos ahí vamos a apretarlo todo el tornillo es con un dado número 10 como les estaba explicando apretamos bien apretamos acá ahora apretamos acá vamos a conectar el sensor este también vamos a poner los tornillos por aquí por aquí por aquí aquí tenemos los tornillos vamos a colocar estos tornillos este grado va a ir aquí como ustedes pueden ver ahora este este conector aquí hijo ¿estás viendo aquí? ¿se ve bien? acércate más acá acércate ok entonces ahí estamos conectamos aquí y lo ponemos en su lugar que va aquí para que no se lo pierda y esta parte de aquí como ustedes pueden ver va metida aquí así con esta patita ahí y lleva dos tornillos por acá cuando está puesta entonces le ponemos un tornillo acá abajo ya se ve un tornillo grandecito supone que algo muy importante es poner los tornillos correctos en el lugar correcto muy importante en este caso yo no encuentro el tornillo de acá pero vamos a buscar uno que nos quede podría ser bien ya porque no hay otro vamos a ver si esto nos queda aquí ahí está le pusimos ese y ahí quedó porque los otros nos quedaban pequeños así que ahí está lo que vamos a hacer ahora es poner el motor y le vamos a poner el tornillo del motor ok ya lo dije entonces este motor se pone y él solo tiene que entrar empuja la parte cromada hacia adentro la parte cromada por detrás empújala hacia a mí ahí está ok ahí está entonces la parte cromada tenemos que empujarla hacia acá con alguien más y tú empujas el motor para que quede totalmente la parte del del shock o el coso donde van las balleneras bien flush con el motor con este cover del motor y ahora la apretamos aquí ahí está está andando un poquito apretada pero vamos a darle ahí no sé por qué y no tenemos el dado correcto de esto así lo hablamos con esto así que lo vamos a poner con esta misma esta es una llave muy fuerte si lo quitamos con este va a quedar bien vamos a darle vuelta para que se aprete solo ahí está ahí apretó ya y le vamos a dar unos golpecitos para que ¿tenemos la parte cromada por ahí? sí dale vamos a darle eso es suficiente así que ahí lo tenemos ya pusimos la parte del motor todo está bien por esa parte no le vamos a poner el cover todavía vamos a moverlo de aquí vamos a trabajar en la parte de acá arriba no tienes que tocar ni un tornillo tú tú no estás grabando ¿me quedaste para allá? no, señor no tiene acá está ok, entonces ¿es preso? sí eso me pasa no puedo contar son los tornillos vamos a colocar esta parte creo que debemos colocarla ahorita la vamos a colocar en la tonera correcta esto como la ingeniería tiene estos clips que van a entrar en este y en este tiene uno, dos uno y dos aquí en esta rajadura va a entrar de estas orejitas que tenemos aquí vamos a poner primero de este lado de acá ahí están y le vamos a poner los tornillos empuja ¿enfuérdate los tornillos tú? ajá voy a agarrar para no me quedé comercial jala la parte ok, ahí está ahí quedó vamos a poner el tornillo aquí para que no se lo hagan y le vamos a poner otro por acá también y acá se lo zafó vamos a ver qué fue lo que pasó ahí está ahí entra fácil ahí está vamos a empujarla hacia atrás con otro espacio de trabajar acá ahí está entonces vamos a pegar el otro eso es que tiene las mangueras entonces ahora vamos a instalar esta parte de aquí que es muy importante esta parte de aquí va a ir conectada aquí entonces vamos a colocarla y esta de aquí va a entrar acá y tenemos una manguera que va a entrar por abajo no se pueden olvidar de esta que está acá abajo vamos a meterlo y vamos a meter esa manguera por abajo yo lo hago yo lo hago vamos a meter esta manguera no podemos olvidar de conectar nada ahí está lo metamos en la manguera ahora vamos a meterlo aquí y vamos a traer la otra manguerita de acá también esta manguerita viene para acá y vamos a conectar esta manguerita aquí que la zapamos de ahí y ahora la ponemos ahí y ya está es muy importante ando a traerme bueno necesito el taladro que dame el taladro aquí está entonces vamos a ver esto ya está flojo déjalo ahí vamos a colocarlo vamos a meterlo bien aflojamos bien y lo vamos a meter hasta que quede en el lugar correcto y ahora lo vamos a apretar recuerden que esto para apretar es como aflojando para asegurar lo que quede bien apretar ahí está ahí está correcto y ahora vamos a hacer las conexiones de acá que son estas de aquí y no nos acordamos pero parece que ahí está más o menos vamos a ver y vamos a conectar así como están y vamos a ver ahora una foto que nosotros tomamos conectamos esta aquí a ver si nos acordamos pero recuerden que nosotros les dijimos que era necesario que tomaran una foto porque yo ahorita yo no me acuerdo pero lo voy a conectar solo por ver si me acuerda solo por ver si me acuerdo vamos a conectarla ahí está y vamos a traer una foto para verla por aquí tenemos una foto que tomamos ahí está vamos a buscar la foto a ver si la encontramos de repente la vamos a encontrar aquí está miren aquí está aquí está la foto no puedes no lo sumas vean si se ve bien claro entonces como ustedes pueden ver no se ve un poco muy claro porque está en el teléfono pero la primera la primera manguera va de último como va esta si la primera y cuál es la que va la última va aquí estoy un poquito confundido aquí voy a enseñarle nuevamente la segunda va ahí sola esta esta va allá esta de aquí va a ir a la parte última de allá ven hijo tomame aquí así como ustedes pueden ver ahí se ve la foto es muy importante vamos a tratar de hacerlo de acuerdo a la foto que necesitamos que tenemos esta lo va aquí así que no me acordaba pensé que me iba a acordar vamos a desconectarla es que la chala no, teníamos el armador pequeño que tenés aquí no, espera ¿se moviste el elemento aquí? yo ya lo muevo entonces parece que la única confusión que tenemos es este otra vez entre la primera y la última ¿se empezó a no ver plano que yo tenía acá? un chiquito bueno no, no, no no, no no, no no, no 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 Bueno, entonces ya abrió Ok, entonces aquí El único problema que estamos teniendo es con esta Vamos a sacarlo Porque se pegó un poquito Con un desarmador No me quieres dejar sacarlo Sacando la otra me golpeé Entonces esta No va ahí, pero esta va por acá Esta sí va ahí Pero tenemos que meterla Esta también va aquí, pero Vamos a meterla por abajo De esta otra Porque esa Esa foto Esta foto parece que no es de esta Esta foto es de la otra Así que estamos enviando una foto equivocada Vamos a buscar la foto correcta de aquí Que va a ser esta otra Tampoco Tampoco Estamos viendo una foto equivocada Vamos a ver si tenemos la foto Aquí la tenemos esta Ok, como ustedes pueden ver Estaba correctamente No, no estaba correctamente Porque la primera La primera va a ir En la primera bárbola de esta De aquí Casi estaba correcta Pero no La primera va a ir aquí Y hola, aquí va Esto para allá Esto para allá No puede estar tan cerca Tienes que sesionarle ahí A toda la parte Si quieres lo sumes Entonces La primera va a ir aquí La primera de acá va ahí La segunda Va para el agua caliente La segunda va para el agua caliente Debes asegurarte De conectar exactamente Porque no te va a quedar loca Después Como nosotros Nos queda loco Y no nos tiramos esta Va aquí Y sí Casi la tenemos Exacta Pero no Esta estaba bien La última La única cosa Que te trataron La primera Va en la primera bárbola De la agua helada La segunda Va en el agua caliente La tercera Va en el medio De la agua helada Y la última Va al lado izquierdo Al lado derecho De la agua helada Ahí estamos Es muy importante Por eso Una foto Porque La mente se olvida Vamos a colocarla Entonces nuevamente Vamos a ponerle Ponerle Las abrazaderas Ahora Necesito la pinza Amarilla Entonces ahí está Ahí está Vamos a ponerla Con esta pinza amarilla Que es un poquito más fácil Las echamos para adelante Y ponemos Las abrazaderas En su lugar Ahí está Ahora este otro Ahí está Todo está en el lugar Correcto Así que ahora Lo que nos toca Es armar todo esto Y que quede Exactamente Todo en su lugar Como este Que teníamos Un detallito Con las mangueras Entonces vamos a colocar Esto en su lugar Ahí como va Aquí va a venda de este Ahí está Este va aquí Ahí está Ahora Tenemos todo Tenemos toda la manguera Tenemos toda esta parte Compuesta No nos falta nada Entonces lo que vamos a hacer Ahora Nos falta esta manguera De acá Esta manguera Va a ir en uno de estos ¿Ok? Va a ir En este Porque el otro No tiene Oye Va a ir en este grande El otro no tiene manguera La ponemos Ahí Y con nuestra pinza marida Vamos a Ponerlo nuevamente Para atrás Este es un trabajito Bien Grande Pero va a quedar En esta lado Ahora tiene que quedar bien Ahí está Debes asegurarte Que todas las mangueras Estén bien puestas Para no batallar Porque si te falta una manguera La tina quedó Dando vuelta bien Súper bien Todas las condiciones Están bien Vamos a darle Una revisada Antes Por acá arriba Tengo a mi amigo Revisado Le doy la hora Revisar por abajo Todo está en su lugar Todo está Las mangueras Están puestas Las conexiones Solo nos falta Esta conexión Que es del suite De la puerta Y esta conexión Que es de De la computadora Ahora vamos a proceder A ponerle la puerta Vamos a ponerle la puerta Ten cuidado Con ese Con la otra Que tenemos allá Como que hay control Que ten Agárralo bien Y apuéstalo Porque si se desliza Ya puede agarrar Entonces Esta parte de aquí Ustedes pueden ver Aquí Este Ayúdale aquí Estoy muy cansado Le pusiste la mano En la cámara Sí Ahí tiene la cámara No te puse la mano Ahí está Entonces Aquí tenemos un bolleto Como ustedes pueden ver Acá Y allá tenemos Una patita Ok Entonces vamos a A ponerla La ponemos Y Recuerden que tenemos Una tapadera De switch Que no se lo está No sé por qué Se desapareció Hay un plástico Otro plástico Como ese Que estaba por ahí Saca eso El plástico Está acá Un plástico Blanco Estaba aquí Ya lo vi No le pongan la mano Mira Esta parte de aquí Ahí tiene la cámara Abajo o a los lados Entonces Aquí tenemos la parte Esta Vamos a hacer las conexiones Del switch Ya pusimos allá En la parte Y ahora vamos a hacer Las conexiones Recuerden que también Les aconseje tomar una foto La primera conexión Está corta Entonces la vamos a conectar En la primera Esto como les expliqué Es una cirugía Como una cirugía De corazón abierta Para una persona Lo ponemos ahí Pero después de que le hagas Este trabajo A tu lavadora Te va a quedar bien Y la puedes restaurar Y si tú lo haces Te va a salir Cómodo Un precio cómodo Ahí está Le buscamos Que queden las conexiones Estas van del lado Y esta va Hacia arriba Lo ponemos ahí Entonces Ahora vamos a poner Este aquí Esta parte de aquí Va a ir el manojo El tel tel rojo Va a ir aquí Y de ahí Esto va puesto Ahí Exactamente ahí Ahí donde están Y va puesto Y ahora lo que vamos a hacer Es La manguera esta También tiene unas partes Donde va puesta aquí Para que no quede Rodando por todos los lados Ahí tiene unas marcas Y tiene unos clics Ponemos aquí Y Ponemos acá Y ahora Y ahora Metemos así Esto Tiene unos clics aquí Pero no nos está quedando Vamos a ver ¿Qué está pasando? Ahí está Ahí quedó Y ahora Y ahora Vamos a poner Los tornillos Vamos a poner Este tornillo Aquí Este clics tiene que entrar ahí Para que Como ustedes pueden ver Todos estos clics Estos dos Tienen que entrar Como quedaron aquí Si no Algo está pasando Y tienen que hacerlo Lo ayudar ¿Ven? Ponemos este otro acá Y vamos a ponerle Este Todavía no Vamos a ponerle Este otro acá Y este otro por acá Ahí está Ahora Otra cosa Que vamos a hacer Tenemos todo ahí Pusimos la conexión Recuerden que tenemos Que tenemos que poner este Que es un poquito Es una partecita difícil ¿Ok? Tienen que ponerle Ponerle a tensión Ahí déjalo Acá de ahí Vamos Ahí está Lo ponemos ahí Vamos a poner este Lo tenemos que enganchar Como les he explicado En esta cejita Tienen que ponerlo así Está muy cerca Se ve Un poquito más cerca Vamos Espero que se vea la ceja Que se vea bien ¿Me sigo bien? Ajá Sí Pero no Voy a ver Este Entonces Esto está Medio pegado Como les estaba explicando Aquí en esta cejita va Va metido este empaque aquí Ahí está Ponemos esto Y después de que lo pongamos Y en esta parte difícil Que es poner este empaque En algunos videos Y ahora les voy a explicar Que este resorte Normalmente lo ponen aquí abajo Pero yo siempre recomiendo Ponerlo acá En este lado de acá Para que en este lado No haya un problema De que la lavadora bote Un poco de agua Y para evitar Que tu lavadora bote de agua Lo que vas a hacer es Vas a jalarlo un poco aquí Hacia afuera Para evitar que Tenga algún Y vamos a conseguir Un desarmador Que necesitamos Para hacer este trabajo Para poner el resorte Necesitamos un desarmador Philly Con estrella Y el plano Entonces vamos a empezar A ponerlo por acá Y vamos a poner De la parte del resorte En la posición Que va a quedar el resorte Ahí Lo ponemos Y con el desarmador Estrella Vamos a meterlo En este odito De donde está el resorte Aquí Y lo vamos a detener Allí Y con este Lo vamos a ir metiendo Así Sencillo Y nos aseguramos De que todo quede bien Que no quede Amortizando nada Y que quede Miren aquí Como por ejemplo Debemos asegurarlo Aquí se nos salió O sea que no está bien puesto El resorte quedó en el lugar Pero no está agarrando El empaque Así que tenemos que Sacarlo Porque se nos salió de ahí No sé por qué se nos salió Ahí está Una vez más No está muy duro Voy a hacerlo con el plano solamente Nos aseguramos Que quede en el lugar Correcto Y lo detengo de acá Y lo voy metiendo Hacia arriba Ahí está Entonces Ahora vamos a cerrarla Para continuar Ya lo tenemos En la posición correcta Vamos a poner En la parte de enfrente Ahora Que es este Debe cuidarse mucho Lo vamos a poner aquí Debe cuidarse mucho Porque aquí está la computadora Hay una computadora Y hay otra computadora Allá en la parte de atrás En la parte de abajo No sé si la vieron Está acá en la parte de atrás Debajo del motor Pero aquí Y esta es otra computadora Del control panel O del panel de control Conectamos aquí Las dos conexiones Son diferentes Cada una Queda en su lugar No hay manera De confundirlas La única cosa Que tienes que hacer Es no ensuciar Estas conexiones O mojarlas Ni el control Porque hay una computadora Ahí Entonces ahí está Vamos a darle Una pequeña limpiada Aquí Bueno Ok Y vamos a ponerla Ahora en el panel Asegurando Que no se nos desconecte Lo ponemos aquí En el lugar correcto Esto como ustedes pueden ver Tienen estas cejitas Que van a ir aquí En estos hoyos Entonces lo ponemos ahí Nos aseguramos De que no hay nada En el camino Esto nos está perturbando Tenemos que quitarlo No le hemos puesto Los tornillos Lo vamos a echar para atrás Vamos a poner el panel Primero Y ahora Vamos a poner el panel Hacia atrás Ahora vamos a meter este Para que entre En esta parte de acá Tiene que entrar ahí En su lugar Muy bien Ahí está Ahí está Ahí entró Pero todavía no ha entrado De acá arriba Vamos a empujarlo Vamos a ver Si entró correctamente Todavía le falta Que entre un poquito aquí Ahí está Ahí está Todo tiene que quedar ahí Perfecto Entró bien Y vamos a Limpiarlo Recuerden Algunos puntos Tan importantes Que yo les iba mostrando Que no pueden olvidarse Como las fotos De las plantas Cuando están desarmando El empaque Aquí No lo debemos cambiar Pero recomendamos Mejor cambiarlo Porque pueden tener Un daño Si en algún caso No está dañado Todavía de ustedes Pero Y la palinera Pero si no En algunos casos Hay que cambiarle la palinera Y la palinera Se sacan Golpeadas Se me olvidó de señales Se sacan Con un martillo La palinera Que lleva Estas partes Son Les voy a enseñar Un poquito Desde que termine el video Lleva dos palineras Y la manera Que se sacan Están acá En la parte de atrás Y de la manera Que se sacan Golpeadas Pegándoles a este lado De aquí En las orillas Por la parte de adentro Lo mismo De la otra Del otro lado Y la otra Por otro lado Hasta que se salgan Y instalar Las dos palineras Que es una En la parte de atrás Y otra en la parte de la frente En la parte de acá atrás De la tina Que se me olvidó A explicarles Algo rapidito Cómo sacar la palinera Ok Así que Pero Como les explico Las palineras Se sacan De la única manera Es golpeadas Con un punzón Arrancadas Y ponerlas Es algo simple Así que Yo espero que este video Les sirva Y puedan ahorrarse dinero Ya estamos terminando Ya es poco Lo que nos falta Vamos a instalar Esta parte de acá Esto va puesto aquí Este filtro de aquí Tiene que quedar Bien cerrado Y este es el filtro Con donde debería hacer Mantenimiento Como les decía En otros videos Lo ponemos ahí Vamos a buscar Los tornillos Los teníamos Por aquí A ver Si que les ha pasado Este tornillo Si les aparecieron Ok Sin duda Se desaparecieron Aquí tenemos La tapadera De acá Así que Vamos a ver Los tornillos De aquí Vamos a ponerle Dos tornillos ¿Qué llevan aquí? Llevan uno En esta parte de acá Llevan el otro Solo uno Y aquí Vamos aquí Y vamos a ponerle Ahora los tornillos De acá arriba Y este otro Lo de abajo Acá llevan estos otros De acá arriba Para detener Esta parte de acá Que este sería Aquí Y el otro Que lleva acá Y también lleva Este que se lo quitamos Pero no lo tenemos Que quitárselo Nos falta El tornillo Todavía Vamos a ponerle Este de acá Y con uno Va a ser suficiente Y este de acá Y este tornillo Lo lleva Para la parte de abajo Pero no se lo vamos a poner Que es acá abajo En realidad No lo necesita No se lo vamos a poner Porque hay que levantarla Y no hay necesidad La vamos a poner Esta parte de aquí Esta parte Estaba así Y cerramos Esta la vamos a abrir Y vamos a conectarla Al agua Para No la vamos a poner La tapadera de arriba Todavía Ni la de atrás Ya la tenemos lista Ahí Pero yo creo Que esta va a apoyar Salte de ahí La tenemos aquí Vamos a conectarla Y vamos a darle Una inspección A conectarla A la electricidad Y conectarle El agua también Y también No podemos olvidar Esta parte de aquí Que es donde ve el jabón Como ustedes pueden ver Entonces la ponemos Ahí en su posición Correcta Para quitarla Se acuerdan Que pujamos aquí Para meterla No tenemos que hacer nada Solo ponerla Y bajarla Y ahora vamos a conectarle El agua Con cuidado De que no se No podemos olvidar esto Porque sin esto No puede fallar la máquina Es la conexión De este Que se llama El sensor D Nivel del agua O Flow sensor En inglés Que controla El nivel del agua Entonces ahí está Le pusimos el clip También que llevaba Y ahora vamos a conectarle La En realidad La secadora No necesita agua No le vamos a hacer Ninguna conexión A la secadora Porque no necesita agua Eso que necesita agua Para algo Que no es necesario Vamos a hacer Las conexiones Aquí Esta es la forma Para conectarla Tú No le vas a apretar Con nada Sino que con la mano Tiene que entrar suavemente Si siente apretada No tienes que darle La fuerza Tiene que entrar suave Hasta que apriete un poco Y de ahí Lo mismo acá Suave No puede entrar apretada Si entra apretada Quieres decir que algo está mala Y si la estás metiendo De modo equivocado Vas a dañarle la rosca A la bárbula Y entonces ahí La vamos a echar a perder Entonces Después de que la enrocaste Con tu mano Hasta donde pudiste Ahí Ahora le vamos a dar Una media apretada Llegué solamente con esta No Con esta no se puede empezar Ahí están Estás muy sepa Entonces Como les he explicado Aquí Siempre La parte roja Es el agua caliente Y la parte azul Es el agua fría Ok Así que Todas estas conexiones Están bien Todo está bien aquí Y También conectado Vamos a abrir el agua Para ver si no hay Uniquedo en la conexión Recuerden muy bien De esta forma La de la roja La roja Es caliente Y la azul Es fría Y si no lo vemos De esta forma Lo vamos a ver De esta otra forma La de la izquierda Cuando tú te pares Enfrente de la bárbola La de la izquierda Es el agua caliente Y la de la derecha Es el agua fría Y luego acá en la máquina Si está destapada Tú vas a ver Que la condición es roja Pero si no está destapada Aquí dice Cold En la fría Y en la caliente Dice Así que Así te tienes que guiar Entonces Bueno Ahí la tenemos ya lista Vamos a echarla a andar Para probarla Y después le vamos a poner La tapadera de acá Porque la vamos a inspeccionar Con la luz Entonces La vamos a prender Ahí prendió Vamos a ponerla A trabajar En Spin Vamos a ver Tenemos spin por aquí No tenemos spin No tenemos spin solamente Así que vamos a ponerla Ahí Cuanto tiempo le da 26 Y en rince 19 Vamos a ponerla en rince Y spin Y Mientras tanto Vamos a llamar a la señora Que la vea Haciendo el spin Y le vamos a poner La tapadera Pero vamos a A darle aquí Un clip Para que empiece Y ahí está Ahí está trabajando Ahí está haciendo el paso Que debía de hacer Vamos a hacerla Para acá Vamos a ponerla ahí Un poquito Inclinada Y vamos a dejarla A ver que hace Primero lo que decía Que no quería empezar A echar agua Ahora la primera La voy a Ah Primero no quería Empezar a echar agua Ustedes pueden ver La primera parte Ahora ya empezó A echar agua De un solo De una sola vez Así que Esa es una buena noticia Ok Entonces la vamos a colocar ahí Vamos a dejarla ahí Para luego Colocar en la parte De acá De la cerradora Vamos a dar una limpiada aquí Así que Yo espero que Este video le sirva Ya está trabajando Lo que vamos a hacer El siguiente paso Que vamos a hacer aquí Vamos a colocar la parte de atrás Que es esta Vamos a colocar Vamos a colocar unos pernillitos Que están por ahí Pero Aquí Ahora ya no sé Donde están Tenemos uno acá Necesitamos Dos Nos falta uno todavía Así que vamos a ponerle La tapadera de atrás Y antes de taparla Vamos a inspeccionar Vamos a hacerlo así Para entrar a la parte de atrás Vamos a colocar la parte de atrás Vamos a colocar la parte de atrás Y revisar un poco Que no estoy botando agua Pero con seguridad No va a botar agua Todo está bien No hay ningún bloqueo Todo está conectado Entonces lo que vamos a hacer aquí Es poner la tapadera Vamos a golpearla aquí Para que no sepan Esta La ponemos Esta parte más corta Va para abajo Y la parte más larga Va para arriba La ponemos ahí Bajamos Y Acá tenemos el otro también Ahí está Está trabajando Y La última parte Sería lo más Lo último Como vemos Que no hay ningún bloqueo Aquí Todo está conectado Las conexiones Todo está bien conectado Ahí hay un bloqueo Revisamos Revisamos por acá Tocamos Y vemos Visiblemente Y no vemos ninguna Esta no hay que poner de aire La parte de esta parte Dentro de aquí Que se nos estaba quedando Que va aquí Que es un refuerzo Que lleva aquí Esto va aquí Y va por esto Acá Así que Vamos entonces A ponerle esa Que nos estaba pasando Por último Nos estaba pasando Por último Pero aquí Lo encontramos ya Tenemos este tornillo Acá Y tenemos otro Tornillo Por aquí Que les va a hacer El sabor De quedar bien Aquí Ahí están Todo está trabajando Bien Vamos a taparla Porque todo está trabajando Bien No hay ninguna Lequea No hay agua Y se escucha Que está trabajando bien Pero vamos a tener Que a ver el spin Como quiera Pero esa es una señal Ya está trabajando bien Y va a trabajar bien Porque le pusimos Lo que tenía que dar La araña Entonces no va a haber Ninguna falla Lo sacamos aquí Ahí está Así que Como les he explicado Ya les expliqué Como darle buen mozo Ahí está la lavadora 100% Trabajando Vamos a rimar Un poquito Para atras Para arrancar un poco De ella Y terminar el video Así que Ahí está la lavadora Queridos amigos No estaba trabajando Porque tenía quebrar La araña Y les enseñé también Recuerden que Les expliqué Que no me quedó tiempo Pero la balinera Si en un caso Están dañadas El empaque Ya les enseñé Cómo ponerle Y la balinera Se tiene que sacar Con punzón Y con un martillo A golpes No importa cómo salga Se me olvidó enseñarles En el video Pero si en un caso Ustedes necesitan cambiar La balinera Deben conseguir un punzón Ya sea como un desalvador O algo que sea Como una barra de uña O un pedazo De tubo grande Que puedan golpear La balinera La de acá La van a golpear Para allá Y la de allá La van a golpear Hacia afuera La que está En la parte de atrás De aquí De adentro Hacia afuera Y la que está En la parte de adentro De afuera Hacia adentro Para que salga Ok No olviden eso Y así que Recuerden Suscribirse a nuestro canal Y darle like A nuestro video Para que vean más videos Como este Espero les sirva Y pueden ahorrar dinero Ok